La Asociación Mexicana de Agencia de Viajes en Tabasco alista paquetes turísticos para las vacaciones de verano 2017, debido a que en esta temporada se incrementa la demanda hasta en un 100%, informó el presidente Juan Carlos Calderón Alipi. Puntualizó que próximamente iniciará la distribución de la publicidad para la temporada, además de que diversos tours han registrado reservaciones para el mes de julio y primera mitad de agosto, entre los que destaca la Riviera Maya. En el tema de receptivo, sí, yo creo que igual la publicidad, mucha o poca, como la quieran ver, que le hemos dado al Estado, en conjunto con lo que ha hecho el gobierno federal con el tema de viajemos todos por México, anima mucho a la gente a que visiten el mismo país y eso nos beneficia también a nosotros. Entonces, digamos que la temporada alta se nota, se va a notar en este verano y va a haber una alza importante. ¿De cuánto podrían alzar? Bueno, lo que pasa es que hasta el verano puede alzar hasta un 100%, pues no lo vamos a saber. ¿Y si es el término de los países que usted? Y en el tema de viajes al extranjero, o sea, tabasqueños, que pues obviamente traemos un rezago, ¿no?, con todo el tema de la crisis energética, pero sí, todavía hay personas, hay muchas personas que están haciendo sus viajes. La Riviera Maya es el número uno como destino nacional y en general. Informó que el turismo receptivo que se contempla para esta temporada de vacaciones, el 90% es nacional debido a la cercanía con la ruta de Chiapas, mientras que los países que prefieren los tabasqueños son Canadá, parte de Europa e incluso Japón. También hay muchos viajes, por ejemplo, Canadá es un destino que creció mucho por dos cosas, porque ya no necesitas una, sí necesitas una visa, pero ya no es tan complicado ni el costo es tan alto como antes. Y aparte de la animadversión que hay para viajar a Estados Unidos, ¿no?, en general un tema social ahí. Entonces la gente que a lo mejor pensaba o en otros años viajaba a Estados Unidos, están viendo Canadá como una opción. Los vuelos son relativamente económicos, sobre todo si los compras con anticipación, puedes encontrar vuelos desde 9 mil pesos desde Villahermosa en adelante, ¿no? Calderón Alipi recomendó a los tabasqueños que gustan por viajar en esta temporada que escojan sus paquetes y promociones con tiempo, ya que de esa manera pueden encontrar mejores promociones. Con imágenes de Javier Martínez, Marisol Mateos, Noticias TVT.